¿Quieres saber qué pasa con las denuncias contra la corrupción en Paraguay? La Secretaría Nacional Anticorrupción pone a disposición esta información en formato de datos abiertos, lo que significa que pueden ser descargados y reutilizados fácilmente. Accede a datos.cenac.gov.py y encontrarás las etapas en las que se encuentran todas las denuncias de casos de corrupción que son realizadas por el portal de denuncias ciudadanas, denuncias.gov.py. Para explorar los conjuntos de datos, puedes utilizar los cuatro botones de la portada que, como podés ver, tienen estadísticas sobre cada una de las etapas del análisis y seguimiento de las denuncias de corrupción. También podés acceder a estos datos por el menú Lista de datos. Para ver cómo funciona, podés ir al conjunto de denuncias y filtrar por el campo Fecha Registro. Allí elige el comparador Mayor Que y coloca la fecha 1 de enero de 2017 para ver el número de denuncias desde el principio del año. El resultado será aproximadamente 500. También podés hacer clic en el primer campo de una denuncia, que es el identificador, y explorar la etapa en la que se encuentra. Esta plataforma también tiene una sección de visualizaciones que encontrarás en el menú principal. Allí encontrarás unas cinco representaciones gráficas interactivas que permitirán involucrarte más con los datos y los casos y profundizar tus investigaciones. Los datos abiertos facilitan el acceso a la información y transparentan la gestión pública construyendo una ciudadanía más informada. Gracias. 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 Gracias.